Desde CUP somos conscientes del esfuerzo económico que supone hacer un programa máster de posgrado. Por ello contamos, por un lado, con la ayuda de un programa de becas limitadas y, por otra parte, una financiación con el 0% de interés y a pagar en cómodos plazos. Esto supone para nuestros alumnos una enorme ventaja para poder acceder a programas máster de la calidad y excelencia académica con la que contamos actualmente. No te pongas como excusa la falta de tiempo o la imposibilidad de asistir a clase. Te proponemos una nueva forma de aprender, una nueva manera de estudiar con plenas garantías un programa de la envergadura de un posgrado. Cuando quieras y desde donde quieras son los dos elementos claves por los que nos movemos. Ponemos a tu disposición un campus virtual con todas las herramientas de aprendizaje en red más avanzadas del mercado. De igual manera, la tutorización online continua de tus profesores y el seguimiento y apoyo didáctico de un equipo de tutores disponibles 100% harán que tus estudios progresen día a día. El rigor de ser escuela de negocios que participa en los programas máster de titulación propia de una de las universidades más importantes del país, supone que para poder acceder a nuestros programas debas cumplir una serie de requisitos indispensables. Para ello, pregunta a tu asesor académico o infórmate en la sección de requisitos de admisión que podrás ver en la barra de herramientas de la web que tienes en este programa. Por último, destacar el alto grado de incorporación al mercado laboral de nuestros alumnos. Esto lo hemos logrado al incorporar en el programa máster de posgrado la posibilidad, eso sí, de forma voluntaria, de paralelamente aprender un idioma clave como el inglés, chino, alemán o francés, fundamentales hoy en día para la proyección profesional en el plano internacional y de la empresa actual. ¡Gracias!